Gitanito, pie descalzo Gitanito, pie descalzo Entre albahaca y espliego Cierra los ojos y luego Rompa tu voz el silencio Gitanito, pie descalzo Piel de aceituna y sarmiento Cántale tu aire al viento Como tú sabes hacerlo O mejor O mejor calla y contempla Mira lo que está ocurriendo Aún no has abierto los labios y ya Y ya te rodea el pueblo Deja a los que se te acerquen Que leo sus pensamientos Se dicen que vas descalzo Y cantas con sentimiento Y ellos que van errado No cantan Guardan silencio Gitanito, pie descalzo Rompa tu voz el silencio Gitanito, gitanito Ay, gitanito Cántale tu aire al viento Gitanito, pie descalzo Cántale tu aire al viento Gitanito, gitanito Gitanito, pie descalzo Gitanito, pie descalzo Cántale tu aire al viento Gitanito, pie descalzo Gitanito, pie descalzo Cántale tu aire al viento Gitanito, pie descalzo Cántale tu aire al viento Gitanito, pie descalzo 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 Gitanito, pie descalzo